Hola, hola, buenos días, mi gente hermosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, y aquí muy bien, gracias a Dios. Hoy voy a preparar una sopita, por letras, una madura, la tengo, la voy a estar calentando, y cero mi sopa, bien rápido, así que se van a preparar, un poquito de aceite. Esta es la sopa, me encantan los niños, que es de letras. Vamos a freír, que se dobre bien. Lo que se dore, la sopita, voy a licuar jitomates, porque a veces los niños dicen, no me gusta el jitomate, o no me gusta el tomate, el cilantro, que tengo cilantro y jitomates, y le voy a echar cebolla también, voy a traer mi licuadora. y le voy a ir, y le voy a ir, y le voy a ir. esta es mi chito, voy a ir, y voy a ir, le voy a ir, y voy a ir, y voy a ir, y le voy a Y hay que molerlo para que así se lo ponga. Está muy rico esta sopa. Prepárenlo para ustedes, para sus hijos. Ya eché la cebolla y el tomate. Son tres jitomates o tres tomates. Y cilantro. A veces es jitomate o cilantro. Voy a echar menos. Cilantro. Así. Y licuar. Y moler. Y licuar. 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 así se limita la sopa y le voy a poner la salsa voy a echar una cuchara de pollo y le voy a echar una cuchara en medio y le vamos a agregar más agua y más peces voy a echar agua voy a ponerle siete cientos de agua para que nuestra sopa no se quede muy seca así así se mira como pueden ver aquí tengo apio voy a echar apio el apio pueden usar al tamaño que desean y lo voy a agregar y lo voy a agregar es papa y zanahoria para que la resistencia y lo voy a agregar y ya no y ya no voy a agregar con la sopa y ya no sonidos moh y ya no y ya no una sopita, y le voy a poner la tapa, la voy a ocupar, y también voy a poner esta, sal al gusto, es muy fácil, rápido de preparar, espero que los prepare, mi gente, así quiero unas chiquitas, voy a enseñar, huele rico, así se mira, la sopita, está deliciosa, lo pueden echar pechuga de puyo, o pueden acompañarlo con un huevo duro, queda rico, no quedó tan aguado, tampoco muy seco la sopa, así que quedó bien, espero que les guste, este va a ser mi almuerzo hoy, hoy no voy a probar con ustedes, porque está muy temprano, nomas quise hacer este video antes de irme a trabajar, todavía voy a desayunar, y me voy a cambiar, para ir a trabajar, así que nada más mi gente, gracias por ver mis videos, nos vemos al próximo video, bendiciones a cada uno de ustedes, bye, adiós.